hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrota la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando derrota crece afiliado que puede echar un vistazo y ver porque es la mejor página y aquí en derrotar la crisis en afiliados hay una pestaña que pone vídeos de ayuda le dais y le podéis lo podéis ver y dicho esto vamos con el apartado de pagos he recibido nuevos pagos aquí en derrotar a que cierre con encuestas y algunas noticias que tenemos que decir entonces como digo aquí a ver se parece muy complicado de ganar dinero en este tipo de página pero no es así vamos cogiendo experiencia y poco a poco pues lo que antes nos costaba entre 20 en cuesta de 20 minutos les costaba terminar en 30 minutos ahora hacerla en 10 minutos nos va a costar esas son las experiencias y vamos a intentar pues hacerlo lo más rápidamente posible para ganar más dinero entonces porque os digo esto porque la mayoría de estos portales siempre nos están pagando es muy raro que alguna de estas páginas deje de pagar sobre todo es una modalidad de trabajo gratuita que es lo que nos nos interesa a todos nosotros ganar dinero y que no nos cueste vamos a cerrar esto no sé por qué está abierto entonces lo mejor de todo es que para más trabajemos simultáneamente mejor está que logremos hacer cinco encuestas o más al día lo que tenemos que conseguir entre todas las páginas que estamos haciendo de encuestas fiarse todas las que hay desde solamente a españa sobre y todo después del mundo fiarse y hay poco a poco iremos metiendo más páginas para que lo veáis aquí están los pagos este es el quinto pago de futuro tal que le podéis dar aquí y ir al post de futuro de parque donde hemos ganado 18 con 60 euros como estáis viendo a través de paypal este otro pago de paypal el séptimo de millón 26 con 50 por fiarse 26 con 50 y 18 con 60 pues según los cuarenta y tantos euros aparte éste no es una página de hacer encuestas pero también es muy buena que reciclique que simplemente por no hacer nada y poner a trabajar unos residuos vamos a ganar dinero esto es una página de inversión como sabéis toda toda inversión tiene sus riesgos pero una página que yo confío muchísimo la verdad y 116 euros por fiarse todo lo que se va ganando en tres páginas simplemente aquí apreciar la táctica está clara con las páginas y lograr ser mínimo cinco encuestas diarias para que veáis aquí está green pantera que una de las páginas my survey y bing toluna etcétera y ahora voy a dar algunos consejos en afiliados primero el miércoles en el noticiero se dice que de que los lindes fans la vez no funcionaban bueno pues ya funcionan correctamente es muy buena noticia que es una página para poder conseguir visitas a tanto a nuestro blog como a nuestro youtube a facebook twitter etcétera podemos conseguir visitar y esto los usuarios de ruby esto es muy buena noticia porque en méxico eeuu colombia argentina y chile tienes que cambiar vuestro link de referido en el miembro porque ahora unificado quiere decir que han puesto un link solamente para estos países entonces es muy bueno que por ejemplo los de méxico podéis invitar a los de eeuu a los de colombia a los de argentina chile etcétera etcétera y los de eeuu igual entonces muy bueno nosotros de españa todavía no podemos conseguir eso esperemos que muy pronto podamos conseguirlo y también se acuerden de nosotros toda una noticia fenomenal para los países de aquí de tanto de méxico como de eeuu colombia argentina chile etcétera etcétera entonces esperemos que se acuerden perfectamente nosotros y pueda unificar también algunos países para poder invitar a gente de afuera también que eso también es muy buena noticia bueno este vídeo me gustaría quería enseñar los pagos que se ha recibido también la noticia que habida también y espero y poco a poco iré subiendo más pagos más noticieros iré haciendo más páginas de ganar dinero para que no tenga ningún problema entonces como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con los vídeos y no poder darse y todo que está para arriba no cuesta nada más y un favor un montón de grandes bueno espero que haya gustado este vídeo si tiene alguna duda ya os digo siempre debajo de mi vídeo me voy a poner un comentario y ya está en este vídeo lo que yo os quería enseñar y poco a poco iré haciendo más vídeos bueno eso es todo espero que os haya gustado nos vemos en próximos vídeos en adiós